Que no es el hito en el hombre, llorar por una mujer, llorar por una mujer. En esta noche de valses y serenatas, queremos invitar a aquellas parejas que se están acercando a bailar este bello vals de los cantores del Alba, Las Quimeras. Se me cortan las quimeras de mis sueños y me pierdo en el loco torbellino de las penas que sufrí. Y se pierden como negras mariposas los recuerdos a lo lejos de la cama que llorando te pedí. No me dejes solitario que la lucha será larga, tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas, se hace lenta y si me dejes marcharé a la perdición. Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos, que me muero lentanando de esos besos por la sed. Hoy no añoro que otro hombre que por él te vuelves loca, que te abraza, que te besa, que te viva, ya lo sé. Pero no me importa nada porque siempre, eternamente, cuando sientas de otros labios en los tuyos resquemó, va de verse vagamente reflejado en tus pupilas, en el sueño de otros besos y en el fruto de este amor. No me dejes solitario que la lucha será larga, tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas, se hace lenta y si me dejes marcharé a la perdición. Se hace lenta y si me dejes marcharé a la perdición. ¡Gracias! 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 ¿Tú que interpretas en tu mirar mi quebranco? Me recibes en tu marrero mi llanto, llora contigo si no la vieras volver. Y nada llora conmigo. Señores del jurado, acabamos de observar a los participantes número 4, pareja de baile tradicional Ramos Miranda, en representación de la sede Santiago del Estero.